Hoy vamos a hablar de una ley universal muy importante. Esta ley dice más o menos que debes sacar lo viejo para que desde lo nuevo, lo viejo no lo hace el campito. Hay que sacarlo y tiene que ver todo con los apegos. Entonces tienes que empezar por limpiar tu vida, sacarlo viejo para que entre lo nuevo. Tú no puedes esperar que llegue la princesa encantada al principio azul si todavía estás apegado, apegada, juntando el eléctrico. Sea con amor, sea con odio, lo que sea, pero entonces en ese caso eso es lo viejo. Tú no puedes estar deseando una casa nueva, un carro nuevo, incluso buscándolo. Pero no lo vas a conseguir si tienes toda tu energía puesta en ese carro viejo o en esa casa vieja. Empieza por limpiar tu vida en cosas materiales. Destina unas horas de la semana para empezar a limpiar. Entonces preliza. Esta semana voy a limpiar mi closet, voy a seguir con la biblioteca, voy a seguir con el escritorio. Y no te digas mentiras. Deja de guardar cosas que no usas y que nunca vas a volver a usar. Eso de que la moda es cíclica, eso es mentira. Puede que sea cíclica, pero tú no lo vas a volver a usar. Tú no vas a sacar un vestido que usaste 6-10 años, unos zapatos que usaste hace 15 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pregúntate, hace dos años, en los últimos dos años se ha usado esto. Si la respuesta es no, sácalo. Lo que es que lo voy a mandar a arreglar. Si no lo arreglaste en ese tiempo, no lo vas a arreglar. No te digas mentiras. Si está viejo, feo, dañado, sépáralo para reciclaje, no botas, deséchalo. Si ves que todavía puedes servir, empieza a juntar esas cosas. Y vas a conseguir una fundación, un orfanato, bueno, lo que sea, donde puedas servirles dos llamas y que te recojan todo eso cuando ya lo tengas todo junto. Entonces, esa es la tarea y empiézala hoy. No la empieces mañana, ni la semana entrante, ni el mes entrante. Empieza a limpiar. En la medida en que vayas sacando lo viejo, va a empezar a entrar lo nuevo. ¡Suscríbete al canal!